Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la iglesia católica apostólica y romana. Me preguntan oraciones, me preguntan herramientas para que nos podamos defender, enfrentar al demonio, vencerlo, prosperar, sanar, restauración del hogar y debemos de recordar que hay algo especial dentro de nosotros, que es esa partícula divina de Dios que está en nuestro ser porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestro espíritu hay una partícula de ese amor divino, ese amor poderoso del Señor y por ende tenemos esa naturaleza divina y más aún cuando recibimos el sacramento del bautismo, en lo cual nos convierte, sella a nuestro espíritu en sacerdotes, profetas y reyes. Es importante entender que el verbo, las palabras, el pensamiento, tienen mucha fuerza espiritual y se materializa en lo físico, desde lo espiritual a lo material, se materializa teniendo una fuerza muy grande, lo podemos apreciar, investigar, profundizar en todas las religiones espiritualidades del tiempo antiguo y aún en el moderno, el poder del verbo, del pensamiento, de la acción, de las palabras. Y hablamos algo de que en las tradiciones orientales hablan de el mantra o las palabras de poder. Algunos las llaman palabras mágicas, pero de mágico no tiene nada, es algo muy sencillo, pero que tiene una fuerza espiritual que se materializa en el día a día, en nuestras acciones, en nuestro núcleo familiar, con nuestros seres queridos, en nuestras finanzas, en la salud, en la liberación. Por eso quiero enseñarles algunas mantras, algunas palabras de poder que nos pueden servir en el día a día, en nuestra programación, en nuestra mente, para poder recibir esa fuerza divina y a través de estas palabras y su efecto, ayudarnos en sanación, liberación, progreso, restauración del hogar. ¿Qué es el mantra? El mantra es un sonido que está acompañado de unas palabras, que esas palabras tienen una fuerza espiritual. Viendo desde el punto histórico judío cristiano, de las primeras comunidades cristianas, lo que Jesús enseña, en el Génesis dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ya encontramos en el Evangelio de Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra tiene mucho poder. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de que San Pablo nos remite que nuestra lengua es una espada de doble filo, tanto para bendecir como maldecir. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura que nos habla del poder de la intención, de la mente, de las palabras, el decir las cosas. Y esto en la tradición de los pueblos semitas y mesopotámicos, aún los egipcios, hindúes, budistas, aninistas, pueblos antiguos, todas las civilizaciones han tenido, o en sus relatos de creación, el verbo, la palabra, que viene el pensamiento, ¿el pensamiento de quién? De Dios, para crear y hacer. Pero como somos sus hijos, imagen y semejanza de Dios en nuestro espíritu también tiene una fuerza. Para que estos mantras, estas oraciones, estas palabras tengan un poder espiritual, primero tenemos que pedirle la intercesión, la ayuda, la asesoría, la guía al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y repetir estas oraciones, estas plegarias, estas palabras, con una conciencia clara. ¿Conciencia en qué? En tres factores muy importantes. No es decir palabras por decirlas y ya, sino que tiene que estar conectado nuestra mente, nuestro pensamiento, que estamos pensando lo que estamos hablando, nuestro verbo, nuestra palabra, nuestra lengua y nuestro ser, nuestro espíritu. Tiene que fusionarse, sincronizarse, para que cuando lancemos esas palabras o las meditemos, las pensemos, tengan una fuerza creadora y esa fuerza nos ayude a sanar, a liberar, a prosperar. Es importante de que este ejercicio podemos hacerlo diez minutos diario, dos, tres veces al día, una vez a la semana. El día que ustedes se sientan con ese deseo de hacerlo, entre más lo podamos hacer, repetirlo, pero no por repetirlo, sino porque estamos siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo, estamos generando esa concentración mente, cuerpo y espíritu. Eso es algo muy importante. La oración tiene poder, la oración de súplica tiene poder, la oración de intercesión. Cuando le pedimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los ángeles, que nos acompañen, que nos guíen y que nos protegen. Es importante entenderlo. En todas las culturas, todas las religiones, espiritualidades, aún en la brujería, en el satanismo, las palabras, los rituales, el escribir, el hablar, el decir, el invocar, tiene un poder grande. Recordemos que el poder del enemigo no es igual al de Dios. El de Dios es infinito, poderoso. Entonces debemos de pensar siempre de que pueden haber dificultades, pueden haber momentos difíciles, pueden haber ataques del enemigo, circunstancias complejas de salud, de progreso, de economía, de política social, sentimental, familiar. Pero si estamos sincronizados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vamos a triunfar. Jesús decía, si me aman y guardan mis mandamientos, yo estaré con ustedes. Es importante que cuando hagamos este ejercicio, pidamos la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la Virgen María, Reina del Cielo, de la Tierra, de los ángeles, de los santos y de nuestros antepasados. El reino de los cielos, que Jesús nos habla. Es importante que nosotros en todo momento estemos concentrados para que este ejercicio tenga esa fuerza divina, ese poder de la Santísima Trinidad, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que logremos recibir a través de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la sanación, la liberación y la prosperidad. El siguiente mantra es de protección. Para que tenga ese resultado que queremos, debemos de sincronizar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestra lengua y nuestro ser. Cuando unificamos esas tres, vamos a recibir una gran fuerza, porque estamos activando esa fuerza divina que hay dentro de nosotros, que Dios, con su amor y su misericordia, al crearnos, nos dio. Entonces, es importante de que nosotros sincronicemos esas tres. En este ejercicio, en este mantra, la clave de este mantra es repetirlo, pero con sentido, con coherencia, con concentración, concentrándonos en lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo. Es muy importante. En mi ministerio, ya más de 20 años de liberación y exorcismo, este es un mantra que yo utilizo mucho, sobre todo cuando vamos a hacer liberaciones fuertes o exorcismos o cuando siento el ataque o la persecución del enemigo, de fuerzas de la oscuridad o energías negativas. También se puede utilizar cuando estemos nerviosos, cuando estemos en un momento de angustia, de miedo, de inseguridad. También lo podemos hacer por los demás. Cuando nosotros tengamos esa necesidad por un hijo, por un padre, por un hermano, lo podemos hacer a nombre de esa persona. Entonces, siempre, siempre, la fuente del poder, de la sanación, de la liberación, es el padre, el hijo, el Espíritu Santo. Siempre debemos de pedirles a ellos. De ahí viene el poder supremo, el poder que todo lo puede. Entonces, es muy importante hacer este ejercicio dos, tres veces al día, diez minutos, cinco minutos, que se nos vuelva una rutina sana para nosotros poder utilizarla para el bien espiritual y material. Vamos a repetir concentrados en lo que vamos a decir. Me consagro, me cierro y me sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me consagro, me cierro y me sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me consagro, me cierro y me sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me consagro, me cierro y me sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me consagro, me cierro y me sello con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.